El periodista Alfonso Valdioseda hace una reseña de la historia de Radio Corporación en su aniversario número 56. Bueno, efectivamente, en 1965 Radio Corporación fue fundada, entre ellos, por Don Fabio Gadea, Carlos Gadea, Julio Armas, José Castillo Sejo. En 1965, hoy la radio está arribando a 56 años. Radio Corporación, como dice su eslogan, la que habla el lenguaje de su pueblo. Radio Corporación, en estos 56 años, ha vivido crisis políticas, gobiernos como el de los Somoza, como el de los Sanitistas en los 80. Ha vivido terremotos, maremotos, pandemias de las que estamos viviendo, ciclones, azonadas, han destruido la emisora, pero aquí está Radio Corporación. Creo que la gente, los ciudadanos, se identifican con la radio porque la gente necesita un micrófono, necesita una línea para llamar, para denunciar, para expresar lo que siente. Entonces, Radio Corporación nos alegra mucho y agradecer, por supuesto, a todos los oyentes, a miles de oyentes, agradecer a las empresas que durante 56 años, la empresa privada, ha aportado en mantener esta emisora a través de los anuncios, a través de los patrocinadores y a todos los empleados, desde la gerencia hasta el señor que cuida la planta, a todos ellos, nos alegra mucho celebrar estos 56 años. Valdío Seda también habló de su trayectoria en la radio y cómo inició. De la misma forma lo hizo Luis Urbina. Bueno, aprovechando este mes de marzo, yo estoy cumpliendo 20 años de estar en Radio Corporación. Entré en los noticieros, recordando el noticiero, el reportero matinal a las 5 y media de la mañana, la experiencia de levantarte a las 3 de la mañana, acostarte a las 10 de la noche por estar viendo las noticias, estar recogiendo las informaciones que ocurren. Y ha sido una experiencia de mucho ánimo, de mucha fortaleza. Ya esta es tu casa, vos aquí entras ya a cualquier momento. Pero sí, recuerdo que me levantaba a las 3 de la mañana a hacer los noticieros. Ahora lo hacen otros colegas, los años van avanzando. Ahora estoy conduciendo o dirigiendo más bien un noticiero, un programa de opinión a las 8 de la mañana. Y eso me permite interactuar con la gente. Es un honor y un privilegio estar en esta emisora, emisora líder, emisora mártir, emisora que ha sido reprimida, que ha sido violentada, amenazada por muchos gobiernos. Pero aquí estamos nuevamente y nos sentimos muy orgullosos agradeciendo a este pueblo que nos ha tenido o nos tiene en primer lugar. Y seguimos en ello y vamos a continuar hasta donde podamos. Para Noticias 12, Helmut Canale.